La Palabra del Señor ¿Gálatas, insensatos? ¿Quién los ha seducido a ustedes ante cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Una sola cosa quiero saber, ¿ustedes recibieron el espíritu de las obras de la ley o por haber creído en la predicación? Han sido tan insensatos que llegaron al extremo de comenzar por el espíritu para acabar ahora en la carne. ¿Habrá sido en vano que recibieron tantos favores? Ojalá no haya sido en vano. Aquel que les prodiga el espíritu y está obrando milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o porque han creído en la predicación? Queridos amigos, Pablo que insiste mucho en este aferrarse a Jesucristo. No es simplemente la ley por la ley la que nos salva, queridos hermanos. Y así muchas cosas, muchas pequeñas normas o leyes, ¿verdad? que en el fondo, en el fondo, no son lo sustancial, lo elemental y lo esencial, ¿verdad?, de la vida cristiana, queridos hermanos. Pablo, ¿ustedes acaso fueron salvados por una ley? No, por la predicación del Evangelio que significa una adhesión total, el amén a Jesucristo. Queridos hermanos, nosotros podemos vivir, entre comillas, ciertas leyes, pero sin embargo no por eso nosotros estamos fuera muchas veces del pecado. Lo importante es aquí una adhesión personal, existencial a Jesucristo, que es el que verdaderamente nos salva, el único salvador de nuestra vida. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.